Eso, 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 eso Soy un hombre soltero, yo no me cuento de nada Porque ahora yo te quiero, solteritas y casadas Soy un hombre soltero, yo no me cuento de nada Porque ahora yo te quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con buena en el plan de verdad Y ahora no me he casado, yo no salgo ni a la puerta Me paso de lado a lado, con buena en la verdad Y ahora no me cuento de nada, y ahora no me he casado Yo no me he casado, voy a casar, voy a casar otro rato No, no, no me he casado, voy a casar, voy a casar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Suéltelo, suéltito, así me quedaré yo Suéltelo, 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 así me quedaré yo Suéltelo, 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 así me quedaré yo Suéltelo, 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 así me quedaré yo 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 Suéltelo, suéltelo, así me quedaré yo